En Chile, va a ver si nos gusta Puede ser Y tu mamá me gusta el hentai Este es un video para demostrar Cuál es la reacción de mi mamá Al yo decirle Que me gusta el hentai No puede ser, no tiene visita No puede ser Será divertido Fuera de aquí No te creas Shintaro Madre Hermosa madre, te quiero decir algo El bardo Mamá, me gusta el hentai ¿Voy a ir a trabajar? Diablos, eso dolió Oye, que baja, weón ¿Qué será esta persona ahora? Sigue existiendo Sigue haciendo sus huevos, weón